Tanto tiempo que disfrutamos de gracia amor Nuestra selva es el peor Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú ya sabes mi bien Si llegaras mi presencia de tu vivir Me gustaría que receder y compensar Tanta vida yo tení Tanto tiempo que disfrutamos de gracia amor Dormir Tanto tiempo que disfrutamos de gracia amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!